¿Ser hijo del hoy ex gobernador Manuel Cavazos Lerma ha sido de ayuda o todo lo contrario en tu carrera, en la actividad pública? En mi carrera personal no sabes cómo me ha ayudado el tener ese ejemplo, porque para mí es un ejemplo que me motiva todos los días. Pero más allá del ejemplo, la influencia. Pero él tiene un dicho muy bonito que yo lo repito aquí contigo, él dice, si quieres que tus hijos vuelven no les quites el aire en contra. Y en ese sentido, él ha sido muy respetuoso en mi vida personal, de mi vida laboral, de mi vida profesional. ¿Te ha puesto el aire a favor entonces? Y él ha sido muy respetuoso de que podamos nosotros, no hablo solo de mí, sino de mis otros dos hermanos, realizarnos en lo que más nos guste, con la consigna de ser siempre los mejores en lo que hagamos o tratar de ser siempre los mejores. ¿Pero sí te ha recomendado por ahí de, échale la mano a mi hijo o algo? Ha sido muy respetuoso en ese sentido, ha sido muy respetuoso y por eso te comparto el refrán, porque a veces ayudas, cuando ayudas a alguien lo haces crecer más rápido de lo que él debiera hacerlo. Y yo te comparto que si queremos galopar o si queremos correr, primero hay que gatear, después caminar, después trotar. Y en ese sentido, yo ahorita estoy enseñándome a caminar. Pero tu carrera ha sido muy rápida para tus 27 años. Pues he tenido el privilegio, es mi segundo cargo en la administración pública y sí es un cargo que me honra y que a mí me ayuda muchísimo en lo personal a realizarme como persona. Pero también, también es cierto que yo en este cargo me estoy formando y en mi formación estoy aprendiendo. Y en ese aprendizaje, y en ese aprendizaje, este, no sé cuánto tiempo más me va a llevar. Tu padre dejó muchos detractores en Tamaulipas. ¿Esos detractores también ahora son tuyos? ¿Tú crees? Pues más bien te lo pregunto a ti. Yo creo que no sé si eso se herede o no se herede. Yo lo que te puedo decir es que a mí me heredaron el amor por el servicio y me heredaron el amor por ayudar a los que más lo necesitan. Y esa es la herencia que más se me queda grabada y es la que yo comparto contigo. Y es algo que me motiva todos los días a seguir adelante. Yo sé que es difícil, es tu padre, el exgobernador, pero ¿has buscado de alguna manera deslindarte, por lo menos en lo que es la actividad pública? Pues no ha habido necesidad. ¿Te ha ayudado entonces? Yo siempre he estado tratando de crecer por mí mismo como dirigente juvenil. Traté de hacer un buen papel en lo que corresponde por mí mismo formar un equipo de trabajo que hoy todavía me acompaña en el Prospera y me acompañaron en mi tránsito por el Estado. Y he tratado de hacer las cosas que me permitan ir creciendo paso a paso e ir cumpliendo con mi sueño que te lo comparto en este medio que es el ayudar a los que más lo necesitan. ¿En qué te pareces a tu papá? Dímelo tú. Digo, finalmente los hijos tenemos mucho de nuestros padres, ¿no? En el caso tuyo, ¿en qué te pareces? Pues mira, yo creo que es una pregunta que quien la hace es más fácil que la responda, pero sí te quiero compartir que el ejemplo o lo que yo trato de emular de mi padre siempre es lo que ahorita te repito. El amor por el servicio, la honestidad con la que él se ha conducido en la vida y las ganas de aportarle y regalarle a su Estado lo más valioso que tiene un ser humano que es su tiempo. Cuando somos adultos también vemos el lado malo de nuestros padres, sus errores, los reconocemos. Dentro del medio de todo ese amor que les tenemos también hay ese reconocimiento. ¿Cuáles consideras tú que puedan haber sido los errores de tu padre? Pues yo no soy quien para juzgarlo. Al final del día todos vivimos nuestra película y todos en nuestra película estamos construyendo el futuro que queremos para nosotros, nuestras familias, nuestros hijos. Y yo estoy tratando de construir mi futuro por mí mismo. Al final del día sus errores son parte de la película que a él le tocó vivir y a mí lo que me toca es copiar las cosas positivas, buenas, bonitas que yo viví de parte de él como hijo para tratarlas de emular con mi hijo que hoy está pequeño. ¿No te alcanzan los errores de tu padre? Pues si no los veo no me pueden alcanzar. Así lo consideras, o sea no hay una reacción pública en contra tuya por los errores que pudo haber cometido tu padre. Pues yo creo que a lo mejor tú que estás en el medio a lo mejor lo puedes ver más que yo. Yo lo que sí veo siempre es cómo la vida que él le tocó vivir para con nosotros me hizo o me hace tratar de ser todos los días una mejor persona. Y me motiva a que yo pueda todos los días despertarme con muchas ganas de ir a mi trabajo, de servirle a la gente, de andar en los recorridos, de estar fuera de casa. Que tú sabes que esta chamba, este trabajo es muy absorbente y te priva de algunas cosas personales que son fundamentales para el ser humano como es el tiempo con sus hijos, con su familia. Pero por otro lado te regala algo muy bonito que es servir, ayudar a los que más lo necesitan. Y en ese sentido yo estoy muy contento de la vida que me tocó vivir y hoy quiero regalarle a mi hijo ese ejemplo de servir a los demás, esas ganas de ayudar a los demás. Esas ganas de esa conciencia colectiva de poder mejorar nuestro entorno para tener un mejor lugar donde vivir. ¿Quieres ser diputado federal ahora en este, en el 2015? ¿Vas a buscar? Yo creo que todos queremos, pero no es una decisión que tomemos. Al final del día la toma el partido. Es una decisión que nosotros, o al menos a mí, es parte de nuestras herencias, el respeto a la institucionalidad, el acatar lo que nuestro partido decide y la decisión que toma. Y yo sé que la toma con, como dicen en el rancho, con todos los pelos de la burra en la mano, sabiendo quién es el mejor hombre, las mejores mujeres para todos los distritos. Y en lo que a mi parte me compete, yo creo que, como te lo compartí al principio, primero hay que gatear para después caminar. Si uno quiere correr, si no se tropieza y se cae. ¿Y en qué etapa vas tú? Y en ese sentido yo creo que estoy aprendiendo a caminar, formándome, y no me quiero tropezar. Pero sí, ¿te gustaría, obviamente, ser diputado federal? Pues como diría un sabio político, todo el que respira, aspira, ¿no? Pero es una aspiración que todos tenemos, pero pues como lo compartí hace rato en los micrófonos de la radio, hay un tiempo para cada cosa en esta vida, hay un tiempo para cada cosa en debajo del sol, un tiempo para sembrar y otro para... Dices tú gatear, caminar y correr, ¿tú estás en el proceso de caminar ya? Estoy en la transición de aprender a caminar. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy realizado, muy contento porque está... y te lo comparto. Esta incursión en la Administración Pública Federal te da muchas cosas, pero sobre todo una formación bien importante porque te permite formarte en lo administrativo, porque es un programa que, y aquí aprovecho para compartirte, tenemos a más de 1.500 millones que vamos a erogar este año, que vamos a otorgarle a las familias por concepto de apoyos monetarios y administrar esos recursos, pero además formarte en la parte más bonita y más sensible, que es ayudar a los demás a estar cerca, cuidar el trato de las familias que se les da, cuidar que a las familias se les dé un trato justo, un trato honesto en cada uno de los pagos. Eso es una formación que yo sí considero que va a permitir que en la vida pueda yo crecer pasos firmes. Estás en una posición importante, en donde la proyección viene implícita, es inherente. ¿Así lo consideras? Sí, estoy en una posición privilegiada, pero más que te lo comparto, es privilegiada porque te permite, te permite ayudarle a los que más lo necesitan, te permite servirle a las familias que más lo ven. Lo demás es algo que a lo mejor llegará por añadidura, pero ahorita lo más importante y a lo que todos aspiramos, final del día, quienes están en, yo que desde que tomé la decisión de entrar a la administración pública y el trabajo, primero al trabajo partido, después a la administración pública, nos hicimos con la consigna de que algún día pudiéramos llegar a servirle a los que más lo necesitan. Y hoy estoy en ese día. ¡Gracias!